Oh 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 Un día vi volar por encima de mí a un avión surcando el cielo azul Lo puedo recordar aún muy claramente hoy, carente de una buena razón Aquella noche vi como mis lágrimas se respalaban por mi falta de poder Quiero más fuerte ser, quiero encontrar valor para mis sueños nunca perder Aunque un cruel destino se comience a mover Y su oscuridad se muestra en mi camino, no hay que retroceder Por tan solo un momento, cargo mi respiración Para olvidarme de lo que me nubla el corazón Alguien me canta una canción para decirme que hago hacer sin importar la distancia Lo dice tan fuerte que no sé qué hacer Tan solo sé que ver tus lágrimas no quiero Voy a crear conmigo tu estantiza Yo estaré el héroe que te protegerá Caminando con tu señal de paz, tenés continuar tu historia